Lo que más tristeza me genera es que generan un clima tan horrible que inoculan odio al conjunto del pueblo argentino para un lado o para el otro. Son profetas del odio. Profetas del odio. Alaláteres del desánimo. Correros de malas noticias tienen que dedicarse a construir una propuesta política en base al amor, en base al respeto, en base a la paz. Dejen de agredir, dejen de insultar, dejen de desalificar. Se pasan la vida hablando de la República y de las instituciones cuando llegue el momento que la República y las instituciones van a tomar una decisión que no les conviene. Se sacan la bandera, la estrujan y la pisotean. Respeten a las instituciones, respeten a la República, respeten al Congreso, respeten a la democracia, respeten a la patria. Hay que construir la patria entre todos. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pido a los señores diputados que se ubiquen en sus bancas y que se identifiquen. Les pido a los señores legisladores que se identifiquen en sus bancas. Además, se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y otras, recaído en el proyecto de ley, venido en remisión del Honorable Senado, por el cual se modifica la ley 24.937 del Consejo de la Magistratura. Orden del día, 1905. Afirmativo 130, negativo 123. ¡Gracias!